¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo vais a ver todos los Pokémon que os pueden salir de huevos de 2km especiales por el Festival Acuático. Os voy a decir también su 100% de I, por si os sale perfecto, y también vamos a abrir huevos. Pero son huevos que tengo anteriores al evento, o sea, de 5 y 10km, que aunque no sean Pokémon de agua, no está nada mal. Me puede salir un buen L'Arbitar para el Community Day, Snorlax, Ratini... Menos mal que ya no sale Sudogodo, porque si no me saldría todo lleno de Sudogodos. Y además, aparte de hacer esta apertura de huevos y deciros la lista completa de los de 2km que están saliendo durante todo el evento hasta el día 21 de junio, también vamos a hablar de los próximos sorteos y directos aquí en el canal. Bueno, pues me queda nada para hacer la apertura de mis huevos, pero ahora os voy a decir la lista completa de los de 2km que os pueden salir durante todo el Festival Acuático hasta el día 21 de junio. Son Pokémon de tipo agua, son Alan the Wolf de 2km, que es lo que os va a dar durante todo el evento, y también os voy a decir sus puntos de combate máximos para que sepáis si os sale perfecto, que oye, sería un puntazo. Empezamos el primero, como no, yo creo que el más importante que os puede salir de 2km o de los más importantes es Lapras. Este Pokémon perfecto sería de 1.487 puntos de combate de eclosión de huevo. Seguimos porque de 2km os pueden salir durante el evento Fibas con 125 puntos de combate 100%, Mavkit 560, Omanite 768, Totodile 578, Squirtle 462, Azuril 181, Carbaña 499, Corfis 633, Kabuto 670, Mantin 1161, Lotath 300, Wingull 366, Barboash 409, Labdys 420, Magikar de 125, Remorite 428, Sheldon 547, Sylph 500 y Wildmare 844. Todos estos Pokémon os van a salir, os pueden salir de Walsh de 2km durante el evento, y por supuesto, si tienen su versión Shiny activada con Womanite, Kabuto, Wildmare, Sheldon, Magikar, etc., también os podrán salir Shiny, así que mucha suerte. Todavía me queda que andar un poquito, pero bueno, lo bueno es que aparte de la eclosión de huevos, que me hago sitio para ya poder abrir en el próximo, próximos vídeos de Pokémon GO, huevos de tipo agua del festival, también ahora consigo el bonus de caramelos y polvos estelares, que me vienen muy bien, porque siempre tengo Pokémon a los que subir. Por cierto, mirad qué guapa mi camiseta, a ver si se puede ver bien, bueno, ese es Platoon, ese es Platoon sin más, y os la quería enseñar porque sé que hay mucho amante de juegos de Switch, esperando a Pokémon Let's Go Eeve, Let's Go Pikachu, interacción con Pokémon GO, etc., y simplemente os quería decir que el martes, día 12, a las 6 de la tarde, hora española, me preguntaréis, ¿y en mi región a qué hora es? Estaréis suscritos al canal, campanita, porque lo programaré unas horas antes para que os suene en vuestra región a ver a qué hora es, pero vamos a retransmitir en directo el E3 de Nintendo. Vamos a tener invitados especiales, vamos a poder ver todo lo que saca Nintendo para Switch, para 3DS, no sabemos si habrá algo de Let's Go con relación a Pokémon GO, pero lo veremos todo en el canal con invitados especiales y sorteo, así que os espero a todos. Bueno, pues ya tengo aquí los dos huevos de 5 kilómetros, que puse antes que los de 10, no sé por qué, azúcar es tonta. El primero que me sale es un L-Kid, a ver este L-Kid, vamos a mirarlo, 604, creo que es más de 90 de ahí, así que bueno, es un Baby y no está mal. A ver el segundo. A ver, de 5 no tengo ni mucha esperanza, no sé, no sé, a ver, a ver, que tenemos un Manty. Bueno, bueno, me esperaba algo mejor, pero vamos a ver a los de 10 ahora en cuanto abran. Pues ya tenemos por aquí los huevos de 10 kilómetros, por favor, algún Largitar, Latini, Snorlax... ¡Babum! ¡Bueno, bueno! Me gusta, me gusta Babum. Babum es un Pokémon raro y me gusta tenerlo. Bueno, feliz, no está mal, alrededor de 90 más o menos. A ver, vamos con el segundo, a ver qué pasa. Abrimos. A ver, Dios mío. Y sale un Snorlax. Un Snorlax. Bueno, bueno, un Snorlax, no está nada mal para huevo. Vamos a arrolarlo a ver qué me dice. Me fascina, ataque, defensa... ¡Ah! Excelentes características. Este no creo que llegue a 90 de ahí. Pero bueno, es un Snorlax, es un Snorlax y todos los Snorlax son bienvenidos aquí. Vamos con el siguiente huevo. A ver, abrimos. Dios mío, los de 10 kilómetros me ponen muy nerviosa. Drapitch. Bueno, no está mal, no sabe mucho tampoco, es como Baud. No está mal, bueno, en realidad los huevos de 10 kilómetros ahora se han quedado bastante bien. Han quitado a la Pras, pero sí que es verdad que el quitar a su de Gudo para mí ha sido un acierto. Vamos con el otro huevo, creo que es el tercero ya, a ver... Cuarto, cuarto. ¡Va aún otra vez! Bueno. Bueno, no está mal. Me gusta. Este está también rondando los 90, me parece, más o menos. Tengo ya uno rondando por ahí de 93, así que este no me viene bien por tema de caramelos. Pero bueno, a ver el siguiente que tenemos es... ¡Uah! Dratini, buena, buena ahí. Buena ahí. Dratini, 476. Vamos a valorarlo porque perfecto este que no es. Valoramos. Me fascina, sí, pero salud. ¡Ah! Y defensa, no tiene ataque. Bueno, yo creo que está dado sobre el 90 también, más o menos. Me están saliendo por ese ratio. No está mal. Dratini y Dratini nunca vienen mal, aunque tengo ya algunos para subir. Vamos con otro huevo. A ver qué sale. Y un Marib. Terminamos la eclosión con Marib. Bueno, no está mal. Bueno, pues esta ha sido mi abertura de huevos. Creo que no está nada mal. No hay ninguno 100%, pero el Ith tampoco está mal. Y son Pokémon bastante útiles dentro de lo que es una abertura de huevos para mí con la mala suerte que tengo. Y aquí está el motivo de por qué Ester Azúcar nunca tiene polvo estelar. Y es que estoy subiendo a Mewtwo, que yo creo que ya lo estamos llevando a su máximo. Tendré que esperar para el próximo Raitex, que lo tengo el miércoles, para conseguir caramelitos. Pero igualmente tengo siempre Pokémon a los que subir. Por eso nunca, nunca tengo polvo estelar. Aunque bueno, el evento, eclosionando huevos, me va a venir muy bien para conseguir tanto polvo estelar como caramelos. Bueno, pues una que ya se va para casa, que ya me lo tengo merecido. Eclosión de huevos hecha. Ya puedo empezar a coger de 2 kilómetros con la lista que os acabo de dar. Me saldrán guesos, a ver en los próximos vídeos si me salen buenecitos por lo menos. Ya también hemos hecho la inclusión. Os he dado el tema del directo del E3. Yo creo que no me dejo nada. Ah, bueno, sí, importante. Aún tenemos ese sorteo pendiente de GoHaf, que ya ha dado los ganadores. GoHaf Latam, el tema de Community Day, Charmander. Sí, sí, ya hay ganadores. Pero eso lo veréis en los próximos vídeos aquí en el canal. Y también el ganador de la camiseta, que no se me olvida. Así que nos vemos en el próximo aquí en Paranías Gamer. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!